Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Yeah Dice que no quiere saber, del amor se resignan Que ya no es la misma y que nunca vuelve a caer El tiempo no quiere pelar, donde hubo fuego hay ceniza Pero esos se fueron con la brisa, yeah Y se enamorase en vano Porque tarde o temprano Te dañan un corazón sano, yeah Y hacen contigo lo que quieren Cuando quiera se va, vienen Pero ya he perdido el temor Y solita me va mejor, sí, yeah Ay, sí Que sola yo estoy mejor, yeah Te da, te da, te da Te da, te da, te da Te da, te da Me ha de buscar sola Estoy mejor y no te echo de menos A tu recuerdo yo le puse freno Bócalo es que tú no eres bueno Para mí solo fuiste Veneno que me mata, pero lentamente Y gracias a ti nadie vaya con mi mente Tú puesta pa' ti, pero frecuentemente Vivo la vida pa' que nadie me la cuente Y dice Te da, te da, te da Te da, te da Te da, te da, te da Que sola yo estoy mejor, yeah Te da, te da, te da Te da, te da, te da 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 Dice que no quiere saber Del amor se resignan Que yo no es la misma Y que nunca vuelve a caer El tiempo no quiere esperar Donde hubo fuego hay cenizas Pero esos se fueron con la brisa, yeah Estoy mejor y no te echo de menos A tu recuerdo yo le puse fuego Bácalo es que tú no eres bueno Para mí solo fuiste veneno Me puse pa' mí Aprendí lo que es vivir Por eso decidí que no necesito de ti Ey Para mí tú eres un cero a la izquierda Estaba presa pero salí de la celda Ay Te da, te da, te da 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 Que sola yo estoy mejor, yeah Te da, te da, te da Tu, 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 tu Gracias.